en VIH. Yo creo que viene una de las más interesantes porque realmente es una controversia y es el tema de qué hacer con las viremias de bajo nivel. Yo estoy a cargo de hacer una posición sobre el cambio de tratamiento y el doctor Otto Schussman, que ustedes también lo conocen muy bien, será quien nos diga si eso es correcto o no es correcto. Para darle más adelante ya la palabra al doctor Otto Schussman sin más interrupciones. Yo quiero que recordemos que él es microbiólogo de la Universidad de los Andes, es médico egresado a la Universidad Nacional de Colombia con especialidades médicas en enfermedades infecciosas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Por propio testimonio sé que ha dedicado su vida al tema del VIH y es una de las personas con mejor experiencia y conocimiento de esta área en Cali, en Colombia, perdón, siempre adoro mi Cali, en Colombia y en Latinoamérica. Así que por ahora, si ustedes me permiten, voy a compartir la pantalla para comenzar con la sesión del PRO en el cambio de tratamiento en viremias de bajo nivel. Espero que la estén viendo para que comencemos de una vez. Quiero dejar claro el marco contextual que vamos a discutir. Viremias de bajo nivel vamos a tratar de restringirnos en la medida del volumen posible que los estudios lo permitan. Aquellas viremias que estaban por debajo del nivel de 50 y por debajo de 200 copias por dos veces o más consecutivas. Por lo que por debajo de 50 lo vamos a considerar que es éxito virológico indetectable, aunque también hay cierta controversia acerca de si debiéramos preocuparnos por viremias por debajo de ese umbral, bien sea dentro de un contexto de viremia de muy bajo nivel o viremia residual, que es aquella que requiere niveles ultrasensibles de detección. Y así mismo entenderemos que cualquier viremia repetida por encima de 200 será considerado en el mundo de hoy o falla virológica y cuando esta viremia solamente por una desocasional y transitoria se conocerá como VRE. Esto es un fenómeno que se viene conociendo desde hace muchos años, más de 20 años se vienen hablando de viremias de bajo nivel. Este es uno de los estudios característicos, es el ARCC con 18 centros de Europa y Norteamérica, en donde nos señalan que para más de casi 18 mil pacientes la presencia o la prevalencia de viremia de bajo nivel en el rango que nos interesa de 50 a 200 fue del 3.5 por ciento y quiero resaltar de una vez para dejarlo ya de lado que los factores que se han documentado asociados a viremias de bajo nivel persistentes son inicio de tratamiento con estadios avanzados de VIH SIDA, CD4 bajos, cargas virales elevadas, tratamientos basados en hidroes de proteasas reforzados con ritonavir principalmente y terapias de antaño. Y entre más viejas las terapias, más la probabilidad de viremia de bajo nivel. Y esta es una revisión sistemática que se hizo por allá en el 2014, donde mezclaban tanto los pacientes con viremias transitorias o SIA-BLIPS con viremias de tipo persistente, que son las que están resaltadas en rojo. Y yo quiero mostrarles a ustedes cómo la asociación con falla virológica fue inicialmente poco documentada, pero en los últimos años, aquí lo vemos en los últimos estudios, sobre todo en los rojos, que son los que nos interesan, más asociación con falla virológica y en los últimos cuatro que había para ese momento, todos tenían asociación con falla virológica. La mayoría de estos estudios tenían menos de 200 pacientes, uno que otro entre 300 o 400 pacientes, pero no eran estudios muy poblados de pacientes. Con esta evidencia, lo que nos dicen hoy las guías que están atendiendo el tema de viremia de bajo nivel, la guía es del 2018, nos decía que el tratamiento debería ser continuado con una evaluación muy estricta a la adherencia. Curiosamente, en las nuevas guías que nos mostró el doctor Beltrán del 2020, no hay ninguna mención sobre qué hacer con la viremia de bajo nivel. Este mismo tipo de actitud, de observar y no hacer cambio de tratamiento por falta de evidencia, es la posición que defiende la guía del IHHS de diciembre del 2019, mientras que la EAX, que es una de las más recientes, nos habla de que se debe cambiar tratamiento, ojalá con genotipo disponible, y si no considerar el cambio de régimen sobre la base anterior de tratamiento y los antecedentes terapéuticos del individuo. Lo cual nos deja las posiciones dispares, tal como esta sesión es de controversia. Acá vemos otros conjuntos de estudios, simplemente para decirles que los dos de arriba, uno de África y uno de China, no mostraron evidencia que relacionara con falla virológica la viremia de bajo nivel persistente, mientras que estos últimos dos, que son americanos, sí muestran una relación directa y significativa con la probabilidad de falla virológica en un rango de 1.8 a 2 o más. Por lo tanto, podemos decir que las viremias de bajo nivel son frecuentes, hasta un 34%, conocidas por mucho tiempo atrás. Frecuentemente lo que se reporta en la literatura son blips en la mayoría de los casos, pero una proporción de ellos, hasta uno de cada cuatro, uno de cada cinco, resultan en persistentes, dejando una prevalencia alrededor de 4 o 8% de viremias de bajo nivel persistente en las poblaciones estudiadas. Pero están siendo en general poblaciones con bajo número de pacientes, con un estudio único que llegó a 435 hasta lo que les he mostrado ahora. Y dos de tres de cada uno de esos estudios indicaron riesgo relacionado con falla virológica que va en términos de dos a cuatro veces más alta, pero uno de tres no. Entonces, lo que debemos verificar es si esta evidencia hasta ahora es suficiente y relevante, si esta presencia de viremia de bajo nivel persistente resulta en resistencia, por lo tanto debe cambiarse de tratamiento y eso me voy a atender en los próximos minutos. Miremos la relevancia, yo creo que esta ya es suficientemente clara. Cuando les he hablado de estudios alrededor de 80, 100, máximo 400 pacientes, surge este estudio hecho en Sudáfrica, tenía una población cerca de 70 mil pacientes, donde en el rango que nos interesa de viremia de bajo nivel, de 51, 200, había 9,400 pacientes que ellos estudiaron y miraron su relación con falla virológica. Habían otros niveles de viremias que también se definen de bajo nivel, de acuerdo a los criterios de la OMS, que no nos interesan por el momento, como hicimos el pacto al inicio de la presentación. Y acá vemos que estas niveles, estas viremias en Sudáfrica, en el rango que nos interesa, en efecto, están siendo asociadas con un riesgo claro y significativo de falla virológica en dos modelos de análisis estadístico diferentes, como se explica acá. Así que yo creo que eso nos, con el tamaño demuestra que eso representa, nos deja claro que las viremias de bajo nivel persistente se asocian a falla virológica. Pero no solamente eso. Y decía mucho más reciente, y este es un estudio sueco, donde miró la presencia de viremia de bajo nivel a diferentes rangos, como está acá, con mortalidad a todas las causas. Y algo que sorprende mucho, esta mortalidad se vio incrementada en todos los rangos de viremia, pero también en el rango de 50 a 200 en un factor de 2.2 veces más alto. Así que no solamente estamos hablando de falla virológica, sino también de probabilidad de muerte. Curiosamente, esto no fue un hallazgo aislado en Suecia, sino que este estudio, que es derivado de un estudio mayor de actividad terapéutica, que se realizó en varios continentes y en varios países del mundo, mirando viremias de bajo nivel en diferentes rangos, también encontraron que en la medida en que no estuviese suprimido el individuo, el riesgo de falla virológica aumentaba significativamente de acuerdo al nivel de la viremia bajo nivel. Pero no solamente la falla virológica, que confirma estudios previos, sino también el desenlace compuesto, que son estadios 3 o 4 de la Organización Mundial de la Salud, muerte, voto virológico y fallo inmunológico. Así que tiene relevancia tanto en lo clínico, en el pronóstico y en la mortalidad. ¿Será que afecta o se asocia a mutaciones que generen resistencia a los antiretrovirales? Pues acá tenemos este grupo del doctor Joe Heron, que nos muestra que pacientes que tenían estas cargas virales, todo esto son viremias de bajo nivel, pero estoy resaltando en cuadros rojos, aquellas que caen dentro del rango que nosotros queremos estudiar de viremias menores de 200, entre 50 y 200, acá hay una inclusive con un poquito menos, pero todas las demás están en ese rango, que son las que queremos, para no mirarlas de mayores rangos, y miren cómo todos estos pacientes con periodos de viremias de bajo nivel prolongados, terminaron con mutaciones, la mayoría de los no nukes, análogos no nucleosídicos, pero relevantes, mutaciones mayores, mutaciones primarias que generan y resultan en resistencia. Algunos de estos pacientes, sin embargo, de manera curiosa volvieron a suprimir, pero no todos, muchos de ellos tuvieron falla la virológica final. Y este mismo fenómeno fue presentado recientemente también en la conferencia de Edge 2020, donde en Botswana miraron cuál era el efecto en resistencia y encontraron que de 179 pacientes que tenían viremias de bajo nivel, la prevalencia de mutación asociada de resistencia a todos los tratamientos a los que estaban expuestos los pacientes de alrededor de un 35-45% viremias de bajo nivel. Y acá está la distribución dependiendo del grupo de tratamiento en que estuviesen los pacientes, donde obviamente los análogos no nucleosídicos son los que estaban presentando más riesgos de resistencias, pero también vemos acá emergencias, resistencias a los análogos no nucleosídicos. Y por eso es que una de las grandes lecciones, uno de los énfasis que tenemos que hacer en la clínica es que aún en presencia de estas viremias de bajo nivel, debemos tratar de lograr hacer genotificación y esto es siempre para mostrarles cómo si a través de técnicas comerciales disponibles se puede lograr, simplemente con estrategias de concentración y centrifugación de la muestra, un buen éxito en la amplificación del GENPOL para poder determinar la presencia de mutaciones a los diferentes grupos terapéuticos. Y vemos que con 50-100, el 85% de las muestras tuvieron éxito en el genotípico y entre 101 y 200 el 94%. En sí es donde yo laboro, se envían las muestras a la Mayo Clinic y logramos ver estos resultados reproducidos en la vida real. Y entonces viene la pregunta mayor, ¿tiene implicación terapéutica, tiene implicación clínica, implicación de falla virológica, en mortalidad, en resistencia? Pero resulta esto que si cambiamos el tratamiento va a hacer diferencia. Acá vemos un estudio inicial de hace unos 10 años donde hicieron intensificación con raltegravir en pacientes de hecho con viremias bajas residuales, o sea por debajo del nivel de detección y raltegravir no hizo diferencia. También se intentó con maraviroc unos años después y vemos que en pacientes que tienen viremias, 18 pacientes con mieles de viremias entre 50 y 500, el intensificar con maraviroc en efecto produjo unos resultados en el tiempo muy satisfactorios, pasando de un 18% de supresión de menos de 50 copias hasta un 71%, pero desafortunadamente esta línea de investigación no continuó. maraviroc después mostró un estudio de intensificación para reconstitución inmunológica que no funcionó, pero en esta de viremias de bajo nivel no hubo más información adicional. Pero sí hay algunas experiencias ya y observaciones clínicas. Esta es una de ellas en donde los de la corte suiza miraron 39 pacientes que a las semanas que le dieron tratamiento y miraron a las 48 semanas que había pasado con ellos y el 74% de estos pacientes que tenían viremias de bajo nivel se les modificó el tratamiento y tuvieron cargas virales menores de 20 copias comparados con solamente el 26% que no tuvieron cambio de tratamiento. Esto es una significancia estadística muy alta y la falla virológica ocurrió en ninguno de los pacientes que fueron cambiados con estas viremias frente a 7 de 74% del 9% que no se les hizo cambio de tratamiento. Y acá esta gráfica nos muestra cómo esas viremias de bajo nivel van evolucionando sobre el tiempo. Algunas puede que se reviertan, pero otras van aumentando su nivel de viremia hasta que finalmente terminan en falla virológica. Más recientemente tenemos esta experiencia en donde lo que hacen en Italia es que miran los dos tipos de pacientes que podemos tener con viremia de bajo nivel persistente. Aquellos que tienen mala adherencia, problemas de adherencia y otros que tienen muy buena adherencia. Miremos qué pasó con estos que tienen, con estos nueve pacientes que tienen muy buena adherencia. A ellos se les consideró ese IDN de estos nueve que tenían un tratamiento efectivo y potente y aún así se les cambió tratamiento logrando su presión en 3 de 4, mientras que solamente en 1 en 2 en quienes no se les cambió. Ahora miremos a aquellos que tenían problemas de adherencia, que se les enfatiza la adherencia y se conserva su tratamiento, se mira su tratamiento desadecuado, pero se les cambia tratamiento y vemos que 3 de 3 suprime finalmente frente a 4 de 6 que no se les cambia tratamiento. Eso nos da que en términos generales, en estos grupos que se desglosó este experimento, en 10 de 12 pacientes que tuvieron cambio de tratamiento antiretroviral suprimieron y no hubo fallas virológicas, mientras que en aquellos que no se les cambió tratamiento, 6 de nuevo suprimieron, 2 terceras partes y 2 de ellos evolucionaron a falla virológica. Obviamente un estudio observacional pequeño que sugiere que probablemente cambio de tratamiento es adecuado, pero seguramente quieren observar un estudio clínico aleatorizado. Ya acá se los tengo. Este es un estudio clínico reciente, publicado ahorita en septiembre de este año, en donde hacen una aleatorización de 80 pacientes elegibles con criterio de viremia de bajo nivel en Lesoto y con dos tipos de viremia de bajo nivel, uno entre 100 y 600. Esto dado por el tipo de equipo de tecnología que tenían para hacer los cortes de carga viral, uno entre 600 y 1000, de acuerdo al criterio de la OUS de que solamente por encima de 1000 es falla virológica. Cuando aleatorizaron a estos pacientes, se encuentran que el punto, el desenlace final, que era su presión a menos de 50 copias a 36 semanas, mostró una notable diferencia y estadísticamente significativa en favor de aquellos que tuvieron cambio de tratamiento, 55% versus solamente un 25% frente a aquellos que no se les cambió tratamiento. Y en diferentes niveles de carga viral a las 36 semanas siempre hubo, se mantuvo esa diferencia estadísticamente significativa. Así que este es un estudio pequeño de todas maneras, pero que sigue apuntando de que la opción sea el cambio de tratamiento. ¿Cómo sería este análisis frente a un paciente en forma individual? Usted tiene el paciente y comienza a hacer una viremia después de haber estado indetectable. Usted debe verificar la adherencia, obviamente, la presencia de interacciones, vacunas recientes, barreras de acceso, potencia, historia de tarde. Y si no hay nada que sea fácil de solucionar ahí, le repite la carga viral en un mes. De hecho, se la puede repetir al otro día, porque usted lo que intenta saber es si es un blip o no. Pero digamos que por nuestro modo de atención a hacerla en un mes está bien. Ahí le hace la segunda carga viral, la primera fue la de la alarma. Y si esta le sale indetectable, el problema está resuelto, era un blip, no necesita más. Pero sí, y le sigue control habitual. Pero si vuelve a estar, si es detectable, no está indetectable, pues debe repetirle nuevamente una nueva carga viral. Y mira acá siempre verificando estos aspectos que se asocian a la presencia de viremias. Igual, en este caso, debe siempre buscar hacer el genotípico y siempre considerar falla virológica si estas viremias que siguen altas en dos ocasiones pasan por encima de 200. Al cabo de esta tercera, esta es la tercera carga viral. El paciente sigue indetectable, el paciente ya es indetectable, finalmente se corrigió la viremia de bajo nivel y se continúa el control usual. Pero estamos ante este paciente que continúa después de tres cargas virales siendo detectable en un rango que no es de falla virológica. Este es un paciente al cual usted tendrá que seguirle verificando todos los factores, las interacciones medicamentosas, que no haya consumo de alcohol, de sustancias psicoactivas, no haya infecciones intercurrentes, la polifarmacia, no los factores muy relacionados con la presencia de viremias. Pero si usted excluye todo eso, debe cambiar tratamiento antirretroviral o es preferible que lo cambie porque ya hizo usted lo que humanamente se podía hacer y este tratamiento no le está conduciendo a su presión y ya vemos que eso tiene sus riesgos importantes y ese tratamiento debe ser orientado a una selección que tenga alta barrera genética y robustez, ojalá de dosis única diaria, ojalá un STR ajustado al estilo de vida del paciente con base en los horarios, las comidas y si requiere un omitrés y esto hace problemas de acceso al paciente. Como conclusión podemos decir que las viremias de bajo nivel persistente representan riesgo para falla virológica y resistencia, incrementan probabilidad de muerte y ante un paciente con viremia a bajo nivel persistente, lo lógico, lo recomendado es que no se entre en pánico pero tampoco se subestime, evalúe minuciosamente el paciente, monitorice cercanamente con las cargas virales y realice cambio de terapia antirretroviral a uno con mayor barrera genética cuando esta viremia sea persistente, haya asegurado ya adherencia en el paciente y descarte factores farmacocinétricos como los relacionados con las comidas y las interacciones medicamentosas. Hasta el día de hoy con la evidencia que tenemos es probablemente la conducta más razonable hasta disponer de ensayos clínicos aleatorizados más robustos. Muchas gracias. Y con esto los dejo con el doctor Otto Sussman. Voy a dejar de... ¿Me escuchan allí? ¿Sí? Bueno, perversamente el comité organizador decidió que el doctor Martínez y yo siguiéramos en controversia. Sí, y pues creo que me facilitó el trabajo porque planteó todos los contras de por qué no deberíamos a la final tratar el bajo nivel de viremia. Pero pues siempre a partir de este hecho, y aunque este es un trabajo bastante antiguo, siempre debemos considerar que el virus no está totalmente controlado, ¿sí? Y que tenemos una viremia residual que pudiese ser en última, si a partir de los reservorios es el causante de todo este fenómeno que llamamos el bajo nivel de viremia. Y pues creo que, pues esto lo dijo el doctor Martínez, pero creo que ya empezamos a tener problemas por las definiciones. Y fíjense cómo en la definición de DHHS, pues estamos con la de menos de 200 copias. Pero mírenlas, por ejemplo, cómo la definición de los españoles de ejercida nos habla de que un bajo nivel de viremia es entre 50 y mil copias, tal vez pegándose un poquito al nivel de indetectabilidad que nos planteó OMS y esto pues ya creo que nos empieza a plantear problemas. Pero quedémonos con los menos de 200, que es lo más aceptado. Ahora, ¿esto qué puede representar? ¿Sí? ¿Podría representar un aumento real del nivel de la carga viral como desarrollo de resistencia? ¿Podrían ser pequeñas elevaciones? ¡Ojo! Porque en esto me voy a dedicar un poquito. Y es la medición de los artefactos del ensayo. Hoy por la mañana el doctor Gatell también lo planteó y dijo entre 50 y 200 usualmente puede ser un problema de la técnica. ¿Sí? Y esto pues ya lo planteó el doctor Martínez, pero sí quiero insistir en que el bajo nivel de viremia es un fenómeno común y es un fenómeno que nosotros tenemos que evaluar de una forma muy práctica y muy clínica y muy pegada a los comportamientos del paciente. Y pues aquí aparecerán las causas que ya las planteó el doctor Martínez. ¿Resistencia? Vamos a ver. ¿Adherencia? Muy importante. Yo creo que lo que siempre debemos chequear en un paciente que tenga una carga viral indetectable es la adherencia. Ya lo planteó él, el tipo de medicamentos, pero sí quisiera llevarlos un poquito a pensar y aunque nos falta todavía aprender mucho de farmacogenómica en VIH, tener en cuenta que la farmacogenómica influye mucho y que las características de los pacientes y las características de los programas influyen de una forma muy importante. Recuerden pues todo lo que aumenta la carga viral, las coinfecciones, la vacunación y me voy a detener de nuevo en las técnicas de laboratorio. ¿Por qué? Porque hay variación en los ensayos. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos técnicas más sensibles que nos pueden llevar a cometer errores. Y este es un trabajo que me parece bien interesante a pesar del tiempo que tiene. Y dice, hay un aparente bajo nivel de viremia relacionado al momento del procesamiento de las muestras. Y miren cómo cuando lo hacemos muy tempranamente, tomamos la muestra y medimos la carga tempranamente, no tenemos problema. Cuando la medimos tardíamente podemos tener algunos problemas. Y piénsenlo ustedes en los términos, al menos en Colombia, de que tenemos casi que centralización de nuestras técnicas de laboratorio moleculares, que no en todas partes hay laboratorios que nos hagan este tipo de cosas y que las muestras deben ser transportadas. Y fíjense cómo hay una gran cantidad de trabajos en donde nos dice que de pronto estamos sobreestimando estos bajos niveles de viremia por el tipo de técnicas y por el tipo de transportes y de tubos que estamos usando. Y creo que este último trabajo, el de, en el que comparan Cobas, Tagman, es muy importante porque ellos nos muestran cómo cuando utilizamos ciertos tubos de vidrios no neutros, esto podría generarnos serios problemas de interpretación. Y fíjense cómo cuando comparan técnicas de nuevo, entonces podemos tener este problema. Fíjense, nos dice el coeficiente de variación observado de pacientes con baja carga viral fue significativamente inferior cuando utilizamos una técnica que otra. Yo no quiero que hacerle propaganda a ninguna de las técnicas. Y aquí vuelve y juega, este es un trabajo más reciente, cuatro mil y tanto de muestras, y miren que encontraron que una versión tuvo más alta detectabilidad que otra versión de las mismas técnicas. Y así lo podemos ir mirando. Y como cuando cambiamos de una técnica a otra, puede dar un aumento en las cargas virales. Ojo, esto es muy importante. Y quiero resaltarlo al menos en nuestros países, donde estos cambios pueden ocurrir, o cuando nuestros pacientes cambian de IPS, o cuando la misma IPS encuentra una condición económica de laboratorio favorable y cambia de laboratorio. Ahora, esto lo planteó Ernesto y dijo, pues hay unas consecuencias, la resistencia, la falla biológica, la transmisión, y vamos a mirar de eso. Y yo no me voy a dedicar a revisar todos los estudios que Ernesto mostró muy bien, pero él mismo lo dijo. Es que no hay congruencia en todos los estudios. Es que no todos los estudios fueron capaces de demostrar que había resistencia con el bajo nivel de viremia. O sea, que aquí tenemos un margen de duda. Ya sé qué me van a decir. Es que el margen de duda va a favor del paciente, entonces cambiemos de tratamiento. La respuesta es, ¿y entonces agotamos los tratamientos? ¿Nos vamos a los tratamientos de última generación? Que es una gran discusión que podemos tener con lo que plantea Ernesto en nuestros países latinoamericanos. Y fíjense cómo estudios un poco más recientes, este de los españoles, dice, mire, el indicador más claro de falla virológica es tener una carga viral mayor de 200 copias. O sea, que entre 50 y 200 puede ser que no tengamos una resistencia. Y miren lo interesante, como aquí él lo muestra y nos dice, mire, es que cuando la mayoría de las cargas virales son mayores y esto tiene su lógica, pues el riesgo de resistencia es mayor. Y por eso Ernesto también lo planteó. Es que más de 200 hay que considerarlo como resistencia. Pero el otro punto que es muy importante, y aquí quisiera insistirles mucho en su análisis, es que miren los tiempos en que se mantuvieron estos pacientes en falla virológica, lo cual es un pecado mortal. Y nuestros profesores de resistencia antirretroviral siempre nos han insistido, no deje el paciente replicando, pero lo dejamos replicando. Y al dejarlo replicando, pues obviamente que si el virus está replicando, tiene una probabilidad de generar cambios mutacionales que van a llevar a resistencia. Y excepto un trabajo que es el, este, en donde el tiempo fue muy bajo, de resto tuvimos largos tiempos. Y de nuevo, pues pasa lo mismo en este trabajo que es un poco más reciente, en donde Welsby nos dice, nos dice, miren, sobre 12 años que revisamos esta corte que encontramos, que dejamos el paciente fallando mucho tiempo, y con esto es lo que nos puede llevar a que haya resistencia. Y por otro lado, y para acabar de completar la cosa hablando de los medicamentos, pues el problema son los niveles subterapéuticos que podamos tener al momento de la primera detección de esta carga viral, ¿sí? Y en este lindo trabajo, también nos mostraron que estos niveles subterapéuticos sí fueron los que nos llevaron a que hubiese resistencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la formulación de los medicamentos y muy cuidadosos en sus interacciones, en su relación con comidas, en cómo el paciente se lo está tomando de una forma adecuada, pues para que realmente eso no ocurra, pues aquí ven ustedes la curva de este lindo trabajo, ¿sí? Y por otra parte, pues salimos de resistencia. ¿Y cuál es el impacto de todo esto? Y me encantó que el doctor Carlos Beltrán también mostró el tema de los marcadores inflamatorios, porque sabemos que los marcadores inflamatorios son los que van a llevar a complicaciones y probablemente a mortalidad. Y en este lindo trabajo, que también ya lleva bastantes años, pues ¿qué nos muestra? que no hay diferencia en los marcadores inflamatorios dependiendo de esta carga viral. Conclusión, probablemente la mortalidad no esté aumentada. Y este es un poco más reciente, ¿sí? Y nos muestra exactamente lo mismo. Que estos marcadores inflamatorios no tienen ninguna variación con la carga viral. Yo aquí quisiera hacer una cuña solamente para dejar dudas para nuestras próximas reuniones y planteársela al doctor Beltrán y al doctor Soto, ¿sí? Y es que empecemos a mirar un poquito estos marcadores inflamatorios con más juicio. Y hay una serie de trabajos muy interesantes recientes con interleuquina 6 que pueden cambiarnos los paradigmas en VIH. Ahora, esto ya lo mostró Ernesto. Pues, ¿qué dicen las guías? Pues, entre 50 y 200, no trate. Observe. Chequea adherencia. Y les quiero contar, pues, voy a pecar de omisión de no mostrarles esto, pero es que no, no hemos acabado. Uno de nuestros médicos, el doctor Francisco Barrientos, hizo un trabajo de intervención en que cogió a los pacientes con bajo nivel de viremia, los trabajó, los llevó a que fuesen más adherentes y, en conclusión, más del 90% de estos pacientes llegaron a niveles indetectables y no tuvimos que cambiar ningún tratamiento. Y por eso me pego a lo que hizo el doctor Martínez, que me facilitó el trabajo. Gracias, Ernesto, por ese último flujograma, porque ese último flujograma lo que nos está diciendo es analice, no los trate, mire cuáles son las causas y verá como la mayoría de estos pacientes probablemente van a llegar a tener cargas virales indetectables. Esto era lo que yo tenía que decir y en aras del tiempo finalizo, no sin agradecerles mucho a todos la atención y particularmente al doctor Ernesto Martínez que me facilitó mi trabajo. Muchas gracias. Excelente, Otto. Muchas gracias. Yo creo que por efectos de tiempo no vamos a poder hacer una discusión. De nuevo, tomen los argumentos de cada uno de los dos lados. Yo creo que en últimas el mensaje fue muy similar, pero para que lo puedan aplicar directamente en su próximo paciente con este fenómeno de viremia baja persistente. Vamos a parar este bloque ahora y vamos a continuar entonces con el siguiente tema de controversia. Otto, te cedo la palabra. Listo, gracias Ernesto. Gracias.